Cuatro años esperando este momento para decirle que la quiero y que sigo mi abuelo Aún no me mataste a volverme a no vivir en la ropa de la niña ¡Alice! ¡¿Quién carajo es Alice?! Crezamos juntos, los niños inocentes Escribimos nuestros nombres, el dolor y el dolor No se fue de su casa, no se fue de mi alma Tiro los ojos por un instante Y que la tuve, ¿por qué me amís? No sé por qué se va, por si piensa volver Sus razones vendrán, yo no les quiero saber Solo así que ya me costó vivir Algo poder a mí ¡Sales! ¡¿Quién carajo es Alice?! Veinte y cuatro años esperando este momento para decirle que la quiero y que sigo mi abuelo Solo así que ya me gustó vivir en la ropa de la niña ¡Sales! ¡¿Quién carajo es Alice?! 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 ¡Sale! ¡¿Quién carajo es Sale? Me dijo que vamos a esperar los tiempos de mi Decide que lo quiero y que se me muere ¡Sale! ¡¿Quién carajo es Sale? Yo me siento que hay un padre que es nuestra Siento que mi corazón no me dio suerte Y que mi alma se deshiza por dentro Yo me siento que hay un padre que me siento bien 24 años esperando este momento Para decirle que la tierra es que sigue ya muero Ahora debo acostumbrarme a vivir al lado de Anís ¡Sale! ¡¿Quién carajo es Sale? ¡No me like! ¡¿Quién carajo es Sale? ¡¿Quién carajo es Sale! ¡Nziabes Sale! ¡¿Tú 30 años?! ¡Sale esintiendo que hay un padre que es tranquilo! ¡¿Quién carajo es que está hermoso?